Amigos, estamos en la tienda Samsung y físicamente hay una caja que nos recuerda mucho a la del mago Houdini. ¿Y por qué nos recuerda al mago Houdini? Porque dice IP68, donde este teléfono como Houdini, el mago, es sometido a unas normas interesantes de terror para cualquier smartphone, que es ser sumergido. ¿Nos explica nuestra amiga Carolina? Sí, en todas nuestras tiendas van a observar esta mesa en la que pueden ver el S7, en este caso es el S7 Flat, pero ambos tienen la misma posibilidad de durar 30 minutos bajo el agua, como máximo, y bueno, aquí el cliente puede observar de primera mano cómo el teléfono se sumerge bajo el agua y queda totalmente prendido, no le pasa nada, y bueno, puedes tener la seguridad de que el teléfono no le va a pasar absolutamente nada en esas condiciones. Efectivamente, esta es la mesa del IP68, 6, el primer dígito, representa el máximo estándar bajo efectos ambientales, en este caso el polvo, y el 8, que puede ser sumergido y operar tranquilamente el dispositivo. Por eso que el Samsung Galaxy S7 es otra cosa y en Venezuela solamente lo tiene tienda CLX a escala nacional.